Y mirad, vamos a ver, ¿qué queréis? ¿Con el lanzamiento plano inclinado? Sí, con dos, con dos más. ¿Con qué año? Con 35. 35. No, no. 39. 39. 39. 1. 1 de 90. Ah, claro. Ya no puede. ¿Así? ¿Y no puede aquí? Pues no hace, ¿qué? José Luis. Vale, vale, vale. Es que yo, si no ha dicho las cosas como que es que este, pues no hace igual. Yo no me equivoco. Un ingeniero. Te deciría que hiciera el diablo al revés. Es que es marido. No, pero de vosotros igual. Es que el diablo al revés. Es que el diablo al revés. Es que el diablo al revés. Vale, vale. Un poco. Te falta la colega. ¿Cuántas le amas? Dos cuerpos. Uno en el plano. Y otro colgado de una colega. Por que el diablo al revés. El diablo al revés. ¿Podrá la cebolla? Sí. Ah, la ben. Esta masa es para buscarla. Claro, con el parra de... Esta es 5,000. Me lo pone el archo de 5. En el borde. ¿Eso? Sí. O no. Os pongo uno una más, calcular y calcular con otra. Claro, porque lo vamos a ver. Claro, ya. Después tengo otro para calcular los coeficientes y tal... No, 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 yo te pondría las dos masas y luego después calculo la fuerza ahí. Bueno, bueno, la masa B es 10 kilogramos. ¿Coviene enterrazamiento de cuánto? De 1. De 1. Ya están. Venga. Pb, tensión de la cuerda. Aquí tenemos la tensión de la cuerda. La fuerza de rozamiento, porque yo voy a poner que se mueve, pues ya supone que se mueve para acá. ¿Vale? La normal de A, el peso de A que va para dentro de la Tierra. Y entonces esta la tengo que descomponer en 2. ¿Este ángulo de cuánto es? De 35. 35 grados. 30 grados. Si este ángulo es de 30 grados, este también es de 30 grados. ¿Cuál es A? ¿Cuál es A? Este es A. Entonces tengo aquí PAX, PAI. PA por el cero por el coseno. Por el coseno. Por el coseno. Por el coseno. Y PAI. Si. 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 T menos Pax, pero fuerza de rodamiento es 1 por L, menos Pax. Esa es igual a la masa de A con la aceleración. Me parece... ¿Para el punto no te pasa o te de la cara? Este bien, a mí es que me da igual. Mientras funcione... Pero va a lo que tiene que dar lo mismo, si esta B. Si Bax sería 5,9,8 por el celo de 30, ¿cierto? Sí. Eso da 24,5. Javi, en vez de poner suma todo el 2 de la fuerza, ¿eh? Masa por aceleración tiene que poner 2 más cuerpos, ¿no? Si lo hago todo un, tú te lo pones... Pero 2 más cuerpos queda 28. Y ya tengo 2 ecuaciones, punto incómodo, ¿está? Fuera. No está. Ya lo hacéis ustedes, ¿vale? Os va a dar positivo, yo lo sé. Está con la madre, que parece que me robó la calculadora. Gracias, Richema. Gracias. Gracias.